Que, ¿sabes qué? Hacemos pasta, ¿no? ¿Ustedes cocinan? Sí, sí. Novarecio, Novarecio. Debe ser... Buenas noches. Pablo Eduardo. ¡Re! ¿En serio? Sí, sí. No me invitan. Pero somos buenos en serio. Pero no invitan. Tiene razón. Yo... Cuando quieras. Babi Echecopar hace unas pastas espectaculares, una salsa, la mejor salsa que yo he comido. Me contaste. Me contaste. Bueno, invitaremos a Eduardo y a Babi. Es salchicha. Ahí está. Vamos a hacer una cena a los cuatro. Babi, lo estamos invitando a Babi también que se incorpora. No, impresionante. Yo nunca fui a lo de Marcelo, así que voy a ir a... ¿Nunca fuiste a Marcelo? No, no, no. ¿De Puerto Madero? ¿En serio? No, no, nunca fui, nunca fui. ¿Y el de Callao tampoco? No, vos sabés que no. Un gran restaurante. Espectacular. Vos sabés que no. Así que Marcelo, allá vamos. Espectacular. Me dieron unas ganas, vi esos platos y dije, ¿cómo? Bueno, sí, sí, tenemos una carátula para los niños, ¿viste? Porque esta hora viernes, los niños llegaron de la escuela, ¿viste? Siempre hay que ser... Hay que aportar un poquito de cultura, de pedagogía para los niños de la casa. El principito, ¿te gustó? Siempre. Habló. Habló el principito, señoras y señores. Está más solo que... Está ahí en el asteroide, el asteroide de Kirchnerlandia. Bueno, gran nota de Jorge Rial hoy, ¿eh? Gran nota. Sí, sí. Gran hallazgo periodístico. Le mandamos un... Bueno, es un tipo fácil, no da mucha nota, ¿no? No, no. Y menos en vivo, en el lugar, ¿viste? No, pero además porque le tiró algunas cositas importantes, ¿no? Importantes. A ver, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la médula del principito? ¿Qué es lo que está pasando? Poneme, poneme, porque también la producción se ha esmerado hoy en las imágenes. Poneme el... Él y él, los dos que están en la contienda, ¿no? El hijo putativo, como dice Eduardo, y el hijo. El hijo y el hijo putativo. El hijo biológico y el putativo. Exacto. Bueno, pero nunca fueron amigos. No, jamás. No, no, jamás. Se celaron muchísimo siempre. Pero claro, jamás. Porque para Cristina, y siempre se lo hizo sentir, el que fue a la facultad, el que terminó la facultad, no importa si leyó los libros, no leyó los libros, pero terminó la facultad, era Kicillof. Sí. Su hijo apenas terminó el secundario e hizo un año de TEA. Sí. Un año. No pudo ni siquiera terminar periodismo, que son tres años, ¿no? Eso es, eso es. Esa proyección que hace Cristina sobre casi el hijo que le hubiera gustado. El hijo que le hubiera gustado tener. Yo una pregunta, ¿desde qué lugar político habla Máximo Kirchner? De hijo. Porque digo, no administró nada. No. A la Cámara de Diputados no va. Ustedes saben que va, marca con el dedo y se va. No tiene proyecto. De hijo. O sea, baja el momento de la votación. Pues digo, yo comparto con ustedes, la lota fue increíble, Jorge, cuando quiere entrevistar es el mejor. Elijísimo, digamos. Pero digo, a santo es que yo tengo que escuchar lecciones de política de una persona que no administró ni una sociedad de fomento. Y bueno, esas son las características de casta del kirchnerismo. Me voy a poner de lado... Quasi monárquica. Me voy a poner de lado Kicillof. Nunca pensé decir esto al aire. Pero Kicillof fue ministro de Economía, diputado nacional, gobierna una provincia. Y el otro señor le da clases. Bueno, pero hablando de esto, ¿no? Del hijo, el hijo putativo y el hijo biológico. Le hizo la pregunta... Creo que esta fue a la médula. Mirá. Porque algunos creen, dicen, eligió a Axel como su hijo político. Sí, puede ser que sí. A ver, Aerolíneas, Ministerio de Economía, va a elecciones en el 2015 en la Ciudad de Buenos Aires, que va Axel, el primer diputado, la Roca el tercero, no me acuerdo. Creo que no van a paso, a 20 diputados. Porque Mariano Recalde sí tuvo que ir a paso para la jefatura de gobierno en el 2015. Y sacamos el 22% de los votos en el 2015 en la Ciudad de Buenos Aires. Y después se construye, digamos, la candidatura, obviamente. Como dije antes, hizo un desempeño bueno. Yo no tengo por qué decir cosas... ¿Pero te molestó que Cristina, no quiero hablar de tu hija, de que Cristina... El dedo de Cristina. ¿Pero cómo me va a molestar? Fíjate que lo califica como desempeño bueno. ¿No? Lo dijo espectacular, muy bueno. Bueno, ahí... Casi que cumplía los requisitos. Y además, lo ninguneó, porque dijo... Al fin y al cabo, Recalde fue mucho mejor que él. Totalmente. ¿No? Pero, pero, totalmente. Y casi, casi que él dice... Pero, mira, un lapso... ¿Y qué querés que me hubiera elegido a mí? Casi, casi que en esa... Se pone un poco nervioso Máximo Kirchner. Dice que no había... ¿A santo de qué me iba a elegir a mí? ¿A santo de qué? Porque este es el punto. ¿No? A un cargo ejecutivo, a un cargo de administrador, Máximo. ¿Qué es lo que decís vos, Luis? Va a ser mi mantra de hoy. Este señor dice todo esto habiendo administrado qué. Bueno, el punto es que después niega lo que está emergente, que es la batalla política. De la que no hay, me parece, vuelta atrás, ¿no? Lo han animado a Axel Kicillof. Esto que ahora presenta... No, a mí nunca me molestó. Mentira. Le intervinieron el gobierno. Le hicieron, lo hicieron correr al... Instrucciones a Urralde, ¿se acuerdan? Sí. No tienen un ojo. Porque la de medio término le había ido horrible. Sí. ¿O no? A Kicillof, claro. Claro, claro. Y le pusieron a Insaurralde. Tienen un ojo, ¿no? Para elegir. Vudú, Insaurralde. No, Cristina tiene un ojo para elegir a los interventores. Mirá lo que dice de si lo liman o no lo liman a Kicillof. ¿Vos sos el que está limando a Kicillof? No. Pero ¿quién puede decir eso? De hecho, creo que el gobernador manifestó su alegría, conformidad con los ministros que tiene. Entonces sería medio raro. La verdad que yo todo este tema que vemos no lo entiendo. ¿No lo entendés? No, no, claramente no. O sea, ¿vos te sorprende? No, no, no me sorprende. Cuando apareces en el medio de esto. Nunca me sorprende el debate y la discusión. No. Política. O sea, me sorprende que diga que se lo está limando a alguien. Digamos, no sé quién, porque aparte nunca termina de estar muy claro. Antes de que el gobernador viaje a Italia a ver al Papa, nos juntamos. Y el gobernador dijo, apenas vuelvo de Italia, lo llamo. ¿Y? ¿No, solo el teléfono? No. No. No me banco. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Lo del mate. Lo del mate. Políticamente incorrecto por ahí. Pero te sigo, ¿eh? No me banco. Y además, no le creo al que se lleva el mate. Y públicamente, es mal educado tomar el mate ahí por el ruidito. Sí, sí. Es como si estuvieras en una conversación y agarras la taza de té. Hacés... No, no, no. Pero, no. No sé, no, no. ¿Vos sabés qué? Me parece que es una pose. El que se quiere hacer el popular. ¿Qué es eso? ¿No? Es eso. Es la pose. Es la pose. Soy el popular que tomo el mate. En el medio de la frase. No podés soportar 10 segundos para terminar la frase. Es muy riquelme eso, ¿eh? ¿Viste que es muy riquelme? Tremendo, tremendo. Pero es una pregunta. ¿Cuántos votos tiene Máximo Kirchner? Propio. ¿Votos? Nunca se sometió. Bueno, fue lista, como dice Eduardo. No se los podés contar porque siempre... Pero me parece un atrevimiento, insisto, parezco defensor de Kicillof, y en esta lo soy, desafiar con el dedo en alto... No, es que ¿sabés qué pasa? Al gobernador que fue electo dos veces. Es un problema de ser hijo de... Como hijo de Eduardo, no debe haber casos de haber tenido a tu padre presidente de la nación y a tu madre... Dos veces presidente y una vez vicepresidente. Exactamente. No debe haber... En la historia del planeta... Y después de eso vos querés hacer política o decís que hacés política. No. Hacés política y vivís de la política. Bueno, claro. Y de los curros de la política porque sos el hijo de tales. Exacto. A ver, es que es una monarquía sin serlo. Bueno, porque esto de hereditario, ahora de esto que tuviste con Sturzenegger, que tenemos estos lugares castales en el Estado que armaron el peronismo, armó lugares de casta, ¿no? El empleado que muere hereda para su hijo. Una cosa loca. Acá, ¿cuántos casos de príncipes o de reyes que le han dejado la herencia a su hijo y ha sido un desastre? Acá lo que tiene Máximo es el acting del padre, pero hueco, vacío. O sea, quiere tener el acting, la picardía del padre, ¿viste? Esa cosa que tenía en esto que hizo. Algunos lo pintaban como Churchill, ¿no? Sí. Dios mío. ¿Como qué? Como Churchill. Sí, sí. No, no. Mira, acá un señor, un televidente muy mayor, que se llama Gonzalo, me dice, sí se sometió a una elección en 2015 en Santa Cruz, perdió como cabeza lista de elegir. Ah, muchas gracias. Ah, mirá. Ah, mirá. Tengo que decir, nunca a concejal, o digo, a intendente de Río Gallego, que ahí te votan por vos. O a gobernador. Ponele. O a presidente de la comisión de fiesta de una sociedad de fomento. No, si decían que administraba las propiedades de la familia, y yo creo que, en realidad, quien administraba era el contador, que después, ¿no? Tenía tres o cuatro administradores. No, ¿cómo se llamaba? ¿Te acordás? El que manejaba todo no era él. El que manejaba, no, no, no. Era, era, no era bajito, eh, San Felice. San Felice. Tenés razón. Mira qué buena memoria. No me acuerdo si el Bocha o el... El Bocha San Felice. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Monje negro. Claro. Que nadie ha puesto la lupa sobre el San Felice, este famoso, ¿no? Entrenado por el padre. Entrenado en, ¿no? En las artes del padre. Él que laburaba era San Felice. Pero claro. Y este pibe, este... Claro. Bueno, eh... Este... Dice... ¿Quién lo lima, Axel? Nadie lo lima, Axel. ¿Quién? ¿Quién? Mirá. Pero, debería habernos hecho caso el chiquito. Debería haber sido candidato y no quiso ser candidato. A presidente. El año pasado. A ver. Paso. Yo era uno de los que entendía que Axel debía ser candidato el año pasado, presidente. En lugar de... En lugar de... Sí. Mi entender era que la provincia de Buenos Aires se iba a ganar. Y creo que Axel podía ser un candidato. De hecho, Sergio también, ¿eh? No es que uno andaba solo por la vida pensando esto. Sergio también, ¿qué? ¿Pensaba lo mismo? Sí, sí. Pensaba en algún momento en las discusiones. Cuando discutís políticamente y pensás y evaluás razones... Porque aparte, a una costa de perder... Por ejemplo, que perdía Axel la elección. Lo que venía para gobernar con las ideas que tenían era esto. Sí. Por lo tanto, teníamos... Alguien que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Aún en la derrota, caminando el país, explicando lo que queríamos hacer. Más temprano que tarde iba a pasar. Lo que pasa es que hay algunos que no están acostumbrados a rasparse y perder y después ganar. Es así. O sea, cuando vos mirás... Y te dicen, che, Milé le ganó a Más así. De nada le ganó a Néstor. Claro, el sueño de Máximo Kirchner y compañía era Axel candidato a presidente, Insaurralde gobernador. Exacto. Y entonces Máximo e Insaurralde se quedaban con todo el poder de la provincia de Buenos Aires. Lo quemaban, lo quemaban porque perdían la elección, pero hubiéramos tenido un candidato después que recorría el país y nos explicaba. Ahora, ¿las cajas de quiénes eran las cajas? De eso. Bueno, la cámpora tiene muchas cajas. Por eso. Hay varios camporistas en el gobierno. Sí. Por eso, en un momento, viste que Máximo dice en el tape anterior, dice algo así como, bueno, nosotros le hemos dado al gobierno de la... Pero claro, sí, varios ministros. ¿Cómo le hemos dado? La Roca en su momento, que después la Roca termina traicionando, ¿no? Sí, sí, pero viste, le hemos dado, pero ah, el ganó fue Axel. El plan perfecto era, como decís vos, Insaurralde gobernador, porque Insaurralde es Máximo. Claro. ¿O no? Socios absolutos. En todos los sentidos. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Entonces, y ahí es donde el chiquito se le reveló y ya pasó a ser un traidor, un traidorcito, que había que seguir de cerca. Un traidor porque no dijo, Cristina es la, o tiene que ser la presidente del PJ. Claro, es la gran elección. No dice eso. Claro. Creo que en un momento de la nota, él dice, bueno, entre Cristina y Quintela no es tan difícil a quién hay que elegir. Exacto. Exacto. Y Axel está callado a la boca. Lo tenés a eso, después se lo van. En un rato llega el negro Yoma, llega Jorge Yoma, que además es el apoderador de Quintela. De Quintela. Pero fíjate, hablando de Quintela, fíjate, Máximo. No, el tema es si tiene razón Mayra, no yo. ¿Eh? Si tiene razón Mayra. Yo no sé si la martiría esa. Para mí, entre Cristina y Quintela no hay muchas dudas, pero esto no es un demérito para Quintela, ¿eh? O sea, no creo. Un compañero que aparte eligieron los ciudadanos riojanos como gobernador de OBS, mi respeto. Es una persona muy respetuosa de eso. No, 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 no creo en esa cosa, viste, de faltarse. Si no, cuando vas a la pelea, vas a la pelea. A mí me parece que hay una diferencia enorme, lógica, entre las dos candidaturas, pero más allá de lo que yo piense, estoy convencido que hay que ir a votar. Aparte, si el partido convocó a elecciones, tiene que tener todo listo, los fondos para que se lleve adelante la elección, pues si no, no convocás a elecciones. Es chicana pura, ¿no? Chicana pura, se le ría a Quintela. Yo puedo no coincidir, pero fue dos veces presidenta, una vez vicepresidenta, diputada, senador, tiene una trayectoria. ¿Cuál es la trayectoria, Máximo Kirchner? No, desde el lugar de apellido Kirchner, solamente eso. Ese es el lugar. Bueno, hablemos un poquito de riesgo país, ¿te parece? La gran noticia de hoy, ¿no? Digo, para... La gran noticia de hoy es que el riesgo país en la Argentina volvió casi a niveles de julio del año 2019. 864, 800 y pico, que estaba el viernes antes de las PASO, de ese fin de semana de las PASO, donde ganaría sorpresivamente Alberto Fernández. Ahí se pudrió todo. Y la diferencia era de 17 puntos, y que parecía irremontable a la primera vuelta. Exactamente. Esta noticia debe haber caído en el gobierno seguramente, porque eso se está siguiendo con mucha atención, como uno de... Yo lo escuchaba a Will y lo analizamos. Acá está Marcelo Elizondo. ¿Cómo andas, Sofí? ¿Todo bien? Muy bien. Ya vamos a analizar. Bonos subieron 2%, acciones argentinas 7%. Es un datazo, Eduardo, un datazo. Me da la sensación... Hola, Marcelo, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. A ver, Riego País... Ahora te aprovecho ahora en el pase. Riego País a 967. Para el programa del gobierno, ¿qué significa? Es una notición, en primer lugar porque marca confianza, en segundo lugar porque va acercando a la Argentina a la posibilidad de financiarse los mercados voluntarios. Hoy la Argentina, cuando necesita dólares, solo piensa en los multilaterales, que te prestan contra acuerdos políticos, programas, gobierno... Pero si vos llegaras a niveles de 800 puntos o más abajo, podés tratar de volver a los mercados, aún pagando todavía una tasa medio alta, y eso te descomprime la necesidad de dólares y va encadenando una serie de alivios generales. Es un datazo. La verdad es que yo creo que nadie se imaginaba cuando empezó el gobierno que ibas a tener un riesgo país debajo de mil puntos en octubre. Los bonos argentinos, desde que empezó el año hasta acá, subieron en sus cotizaciones entre 150 y 180%. De modo que es una noticia muy significativa. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto tardará en llegar? ¿Esto es parte de un ciclo? O sea, ¿es una película descendente o tiene algo que ver con algo coyuntural, blanqueo, no sé, una primaverita del gobierno? Es un poco de todo. Cuando pasan estas cosas nunca es una sola causa. El blanqueo ayuda, porque vos tenés dólares entrando y comprando bonos a los que blanquean como mecanismo de ingreso en el blanqueo. En segundo lugar, influye mucho que el gobierno está dando señales de que está en condiciones de cumplir con las obligaciones. Ya tiene los dólares para pagar los intereses al vencimiento depositados en Nueva York y hoy está trascendiendo que accede a dólares incluso a través de esta operación que se conoce como RIPO o REPO para eventualmente pagar vencimiento de capital. Ha trascendido en estas horas que hay más de 8 mil millones de dólares que estarían siendo conseguidos por préstamos de distintos organismos multilaterales, BID, CAF, Banco Mundial. Entonces, hay una serie de factores, desde blanqueo hasta movimientos financieros más sostenibles. Me gustó mucho lo de Santilli. ¿Viste lo que puso Diego Santilli? Ponelo al tuit de Santilli. Mira, claro, Riego País 2719, eso fue octubre, noviembre, diciembre y a partir de ahí el descenso del Riego País con una curvita que subió, ahí cuando hubo un pequeño temblor y a 995 puntos. A mí me da la sensación que hay agentes económicos en el exterior, Eduardo, que empiezan a prestarle más atención. Es como decir, este experimento económico-político... Bueno, ayer yo lo hablaba con Javier Timerman, que nadie puede decir que Javier Timerman es de ultraderecha o libertario, ni siquiera liberal, es más afecto a las líneas peronistas de centro-izquierda. Lo consultaban a Alberto Fernández, Sergio Massa... Y dijo que todos los inversores le preguntan por Argentina y que están interesados en Argentina y que él mismo ve que la confianza, la palabra confianza es la clave y que se viene imponiendo la confianza en lo que es lo macroeconómico. Bueno, es que esa clave, confianza... Viste, muy interesante lo que dijo el profesor Arriazu en el simposio de Clarín, ¿no? Exacto. En el Congreso. Muy interesante. Le preguntaron, ¿y por qué el insumo indispensable de cualquier plan económico es la confianza? La confianza. La confianza. Si los agentes económicos empiezan a creer... Sofí, vos que estuviste cubriendo, ¿cuál es la percepción? La percepción, obviamente, es muy buena. Pensemos que esta semana se llevó a cabo el World Economic Forum, que ustedes dirán, ¿qué es esto? Pero lo organiza, es el foro de Davos, que es el foro de finanzas más importante que se hace una vez al año, en enero en Suiza. Bueno, hicieron como un adelanto y se hizo acá en Argentina a puertas cerradas y vinieron varios inversores, hay interés en Argentina, hay que lograr que ese interés por ahora financiero después se concrete también en la economía real, por eso cuando el riesgo país baja decimos, bueno, Argentina se puede endeudar más barato, no solo Argentina, también las empresas, ojo, porque las empresas también tienen que salir a pedir financiamiento y cuando baja el riesgo país estás a interés más baja que van a pagar. Muy bien, muy bien, cualquier inversión que quiera hacer en las empresas que están apostando al litio. Las energéticas, las energéticas dicen, necesitamos que baja el riesgo país para financiar todos los proyectos que hay por delante en Macamorra. Poneme el gráfico de Salvador Vitelli, mirá, que ahí se comparan, a ver si me ayudan acá, porque este es el riesgo país de Cristina, lo primero que aparece en azul a la izquierda, no es la bandera de boca, el azul de la izquierda es el riesgo país de Cristina, después en amarillo llega Macri. Exactamente, es lo que bien vos decías, hasta ese viernes de agosto previo a las PASO, ahí el riesgo país estaba en 860 y miren cómo se dispara al poco tiempo, a 1460 de un viernes al lunes y después salta de vuelta a 2500 a las dos semanas, que es ese pico que vemos y se termina efectivamente reestructurando la deuda después. Claro, se termina reestructurando la deuda, pero mirá, Eduardo, que después empieza a subir paulatinamente después la reestructuración de la deuda. Termina con el episodio azul, con ese riesgo país en alto y a partir de, digamos, lo violeta que está en el margen derecho de la pantalla, bien, bien, ahí lo estamos mostrando. Ya es gobierno de Javier Millet. Ya es gobierno de Javier Millet. Cuando asumió Javier Millet el riesgo país estaba en 1920, actualmente en 967. Lo bajó a la mitad. Exactamente. Lo bajó a la mitad. A mí me da la sensación que acá hay algunos que todavía creen que... Mirá, antes de que te vayas, porque yo con todo el cariño, el respeto que siempre se le ha tenido a Elisa Carrió, me parece que... Ella misma dijo hace muy poquito, yo de economía no sé nada. Tiene una visión muy crítica de Millet, obviamente. Pero fíjate lo que dijo hoy en una nota, creo que con Ernesto Tenenbaum. Mirá. A mí me da la impresión de que este chico está jugando con fuego. Porque si Cristina le gana a la provincia de Buenos Aires, le cae un gobierno. Es decir, al polarizar de esta manera, al elegir un enemigo, lo que está logrando es un poco lo que hizo Cristina. Bueno, arden un partido y ganen las elecciones, y ganamos. ¿Está claro? Yo creo que esta no es una buena estrategia política, le puede salir el tiro por la culata. El análisis no está mal. No comparto, eh. No, bueno, pero... Bueno, si al gobierno, a cualquier gobierno. ¿Pero cómo se cae el gobierno? No, bueno, no. ¿Pero cómo se cae el gobierno? Lo que está diciendo, que hemos dicho todos nosotros. ¿Hay un sector del club del helicóptero? ¿Hay club del helicóptero? Sí. ¿Tiene aeroestación en la provincia de Buenos Aires? Tiene. Lo que está diciendo Carrió. Ojo con azuzar que el monstruo camine, porque ya caminó una vez. Y ese monstruo va por todo. Ya que estamos en tiempo de metáfora, no está diciendo, van a voltear. Ojo, porque hay quienes preferirían que no esté en mi ley. Y me parece sumamente atinado. Pulsear de esta manera. De todas maneras, este chico tiene 54 años y no es un chico, es el presidente del helicóptero. No, no, no. Mientras el presidente conserve un tercio de la Cámara de Diputados... Claro. ...el juicio político no va a funcionar. No. Los 80. Exactamente. Entonces, la clave está ahí. Sí, claro. Y digamos que cualquier gobierno, perdiendo la de medio término, se debilita. Eso no significa que cae el gobierno. Exacto. Sí creo que se puede debilitar. Pero, por supuesto. Ahora, no caer. Que caiga el gobierno de Javier Mireya o cualquier otro gobierno es el sueño húmedo de toda oposición. Total. Pero no... Y mucho más de una oposición que perdió por el 56% de los votos. Claro, totalmente. Totalmente, totalmente. Bueno, para despedirte, algo que pasó desapercibido, no se habló mucho, del Papa con peluca. Viste que tenemos los radicales con peluca, tenemos, viste, la peluca empieza a ser... ¿Cómo? ¿El Papa con peluca? Viste lo que está haciendo Francisco... Un recorte. Exactamente. Un recorte a los cardenales. Se ve que le está diciendo a los cardenales, señores, no hay plata. ¡Amo! Como dice mi presidente argentino, no hay plata. Poné la noticia, poné la noticia, la tenés ahí, la noticia. El Papa reduce el sueldo de los cardenales para contener el déficit de la Santa Sede. ¡Amo! ¿Vos sabés? ¿Cómo? ¡Amo! Viste que hay algunos que aparecen en las antípodas, pero no están tanto. Edu, querido, ya vengo el negro yoma, ya vamos a hablar con él. Un dato último momento. Digo, el mundo convulsionado porque comenzó el ataque israelí a Irán. Ah, ataque israelí a Irán. A Irán. En la represalia por aquel atentado de hace dos semanas. Digo, para poner un poquito de la lupa ahí. Sí, sí, porque ya es Estado a Estado. Ya no es solo la respuesta Hezbollah. Atento, gracias Edu. Chao. Abrazo muy grande. Venía De Sillas, el showroom más grande de Argentina. En De Sillas podés encontrar.